Buenas noches, damas y caballeros. Sean bienvenidos a este show cómico, mágico, musical, con sus amigos de hoy, mañana y siempre, los Horror Freak Show. Voy a decirles una cosa que no puedo ya por más callar, demostraremos que contra más amargado ya nunca estarás. Y aunque diga que cobramos lo que está al canal, a mí la pasionera se pone a volar. ¡Ey! Sabemos que la gente que nos está viendo es sana, es deportista, son del futuro de México, pero nosotros les queremos decir ¡Métanse de todo! Y aunque diga que cobramos lo que está al canal, a mí la pasionera se pone a volar. ¡Ey! Queremos agradecer a Bambam por la invitación el día de hoy a ver a este degenere musical, a estos freaks, a este gran show que los invita a meterse de todo. ¡Ey! 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 Danzón Dedicado A los cientos y miles De views que tenemos ahorita Y para los otros Cien mil que vamos a tener después Y dice Me danse de todo Saquen una cana Saquen una cana Póngale hierbita Pero de la rica Háganla rollito Háganla rollito Póngale esa ira Prendan una trola Prendan una trola Hay como manjales Hay como manjales Ahí viene la tira Ahí viene la tira Todos a correr Todos a correr Me danse de todo Voy a decirles una cosa Que no puedo Ya por más callar Se mostraremos Que con drogas Amargados ya nunca estarán Ya que digas Que compramos Un quita y ganar A mi la patronera Me ponía a volar Me danse de todo 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 Gracias, damas y caballeros Por esos aplausos que no merecemos Ahorita que me acerqué Huele bien rico tu cabello Huele, huele, huele bien rico Huele bien rico Ay sí, 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 sí Ok La melodía que viene a continuación Se la queremos dedicar A este gran escritor mexicano Que ha puesto el nombre de México En las cumbres más altas de la literatura Que quien no ha leído ese libro Es decir, lo podemos encontrar En todas y cada una de las librerías Para el maestro ¿Qué digo maestro? Dios de la escritura Ya no hay más para arriba de Dios Ok Carlos Cuauhtémoc Sánchez Y este bonito tema que le queremos dedicar Que se llama Juventud en Éxtasis Ella me invitó a tomar un helado Juntos los dos tomados de la mano En su mente no existía la maldad Ella era un ser lleno de bondad Ay, hoy no Ay, hoy no Ay, hoy no Ay, hoy no Hasta comer fuimos juntos con sus padres Para poder formalizar nuestra unión Comprarle flores y un lindo regalo Y en el alta formalizar nuestra unión Y en el alta formalizar nuestra unión Ay, hoy no Ay, hoy no Ay, hoy no Ay, hoy no En el bajo Morín ¡No! Hasta que un día sus gustos cambiaron Los bolachinos, los zapatos de charol Chamarrón chido, los mochitos en la mano No te lo niego como no disfrutamos Ay, hoy no Ay, hoy no Ay, hoy no Ay, hoy no En la guitarra Todo comienzo tiene y a su final Que yo algún día se tenía que acabar Ella encontró otra más perversa que yo Y ahora vivo refugiado en el alcohol Ay, hoy no 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 Gracias, gracias 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 Yo creo que sí Pero Vamos a tratarnos un poquito ¿Qué rola sigue señor Peter Guadas? Sí, gracias Excelente decisión De chico tenemos la costumbre Los que alguna vez llegamos a ver Los puestos de periódicos que creo que ya no existen Aparte de ver las noticias La prensa, el alarma La afición El esto ¿Ya viste el esto? No, tú el este El estomagote que te cargas Es un chiste retro Vintage para los que íbamos a comprar Cuentitos de chavos Gracias Y había historietas Cómicas como ¿Cuál te gustaba comprar a ti? Simón Simonazo Ah, el Simón Simonazo Era fan de Simón Simonazo El Simón Simonazo Que se echaba en una firma Y se transformaban en el grupo Chis ¿Tú Peter? ¿Qué te gustaba? El Mimín Pingüín ¿No? ¿A la fecha? ¿Te sigue gustando el Mimín Pingüín? ¿O ya no? Ya no Ya no Había unos chiquitos Que les echabas unas pastillas Y era el Mimín Cagón ¿Te acuerdas? Que lo vendían con las bromas de caca Y Era una cosa bien esplendorosa Morito eres mucho más joven No sé si te haya tocado Comprar revistas ¿La eres? La notitas musicales Ok Ok Nosotros comprábamos siempre En lágrimas y risas Y con el cambio que me sobraba Me compraba el buen Chanoc ¡Héroe de chicos y grandes! ¡Chanoc para todos ustedes! Ya no Toda la rescató ¿Quién dijo? Digo, ¿Quién dijo? Digo, ¿Quién dijo? Si muy valiente soy ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Digo, ¿Quién dijo? Si soy hombre de acción El héroe de revista Cine y televisión Lo vi pelear con un tigre Y un enorme camaleón ¿Quién dijo? Digo, ¿Quién dijo? Digo, ¿Quién dijo? Si muy valiente soy ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Digo, ¿Quién dijo? Si soy hombre de acción Ya no quiere su nombre Es un hombre de acción En el cine merece Él daba su función ¿Quién dijo? Digo, ¿Quién dijo? Digo, ¿Quién dijo? Si muy valiente soy ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Estoy en pose de Chanoc Gracias, gracias Público hermoso que tenemos esta noche Presentes el día de hoy Y en línea ya van como Como cinco mil views, ¿No? ¿Qué te dice tu reporte? Tres ¿Tres mil? Ah, bueno, de cinco, perdón Me excedí De cinco mil eran tres mil Y muy bien ¿Qué melodía sigue, Tamayo? La de todo buen mexicano Todo buen mexicano Borracho Borracho Ok, pregunta Pregunta obligada De todos ustedes Mándenos, por favor Un dedito arriba ¿Quién es el más borracho De los que nos está viendo? Deja tú del más borracho Eso es lo de menos El más, más, más Malacopa A ese le vamos a dar un premio Por ser el más ¿Qué más premio? El Malacopa tiene todo Llega borracho Se pone borracho Gorrea, la chela O lo que estén dando No le importa Así sea mezcal, aguardiente Bacanora Whisky, tequila Tepache Las sobrinas de los vasos Las nalguitas Así se le llama a las sobrinas Las junta todas en un vaso Y hace un coctel Borracho Malacopa Es como la cerecita Esa colilla apagada Le da el detalle de distinción Como Don Eli Es la cerecita Del trago Coqueto Del borracho Ustedes no comprenden a los borrachos Pero esta va para ti Que eres el más borracho de esta noche En una fiesta Me emborraché Y ya no supe Ni siquiera Cómo terminé Estoy molido Y con rencor Y con ninguna chica Pude hacer el amor Borracho estoy Borracho estoy Borracho estoy Estoy borracho Y no habré un poco de acción Amo tus cuentos No los oiré Te chicas malas Y tu ropa de cabaret Que en mi balcón Perdido estoy Llevo mi chalo A todo el mundo Ya no tengo el control Borracho estoy Borracho estoy Borracho estoy Estoy borracho Y no habré un poco de acción Borracho estoy Borracho estoy Borracho estoy Estoy borracho Y no habré un poco de acción Estoy muy mal Lo que peoré Y lo mejor de todo Es que ya no te volveré a ver En mi balcón Perdido estoy Llevo mi chalo Llevo mi chalo Todo el mundo Ya no tengo el control Borracho estoy Borracho estoy Borracho estoy Borracho estoy Y no habré un poco de acción Estoy borracho Y no habré un poco de acción Soy borracho Y no habré un poco de acción Soy borracho Y no habré un poco de acción Me sigo lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan Borracho pescuecero, ¿verdad? Nunca falta el bicho, borracho pescuecero Pero le echa tono como de Cornelio Reina Tomayo, te quiero un Ok Ay, perfecto Está bien Siempre nos ven y nos dicen Ay, ustedes son bien fresas Seguramente Tocan puras canciones de Magneto Sí, 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 parecemos Más el más hermoso De la banda Él salió de Ragazzi, de hecho Lo sacamos de tocar en Ragazzi Para que viniera Para que viniera a levantar a la banda Con su maestría de la batería Provócame Anda estará de Chayanne Bueno, pero bueno Es como Chayanne Ragazzi Magneto Los chamos Todos juntos Pero para que vean que no Le hicimos una rola A los Ramones A los Ramones No, a los Ramones A la banda A la banda de Nueva York No a los Ramones Ayala No Entendí que era el Ramones No No, a los Ramones A los Ramones A la banda de Nueva York No A la banda de Nueva York A la banda One, two, three, four Yo quiero siempre ser un Ramón Me gusta Mackey Me gusta Joy Yo quiero Tommy Yo quiero Joy A los Ramones Les doy amor Me gusta Mackey El infeliz Con sus maquetas Su perro gris Su batería Su malhumor Omar que tú eres Un ganador ¡Ey, oh! 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 Yo quiero siempre ser un Ramón Me gusta Mackey Me gusta Joy Yo quiero Tommy Yo quiero Joy A los Ramones Les doy amor Me gusta Jory De corazón Porque es muy rudo Con su presión Con su guitarra De ser mejor O Jory Tú eres un ganador ¡Ey, oh! 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 Me gusta Mackey Me gusta Joy Yo quiero Tommy Yo quiero Joy A los Ramones Les doy amor Me gusta Joy Por ser mayor Porque nunca sobría como yo Con su guitarra Él es un menor Hoy yo y tú eres Son un campeón ¡Ey, oh! 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 ¡Gabagaba! ¡Ey, oh! buenas noches, muy buenas noches a toda la banda que está conectada en este martes, martes 21 de marzo, todavía del 2023, ¿verdad? Y estamos muy contentos porque el día de hoy es transmisión especial, ya que todos los jueves llevamos a cabo las transmisiones, pero da la casualidad que este jueves pues también nos gusta ir a las tocadas y vamos a andar allá en el foro Mictlán, precisamente con los amigos de Huasipongo que van a estar tocando ahí, para toda la banda que todavía no sabe, van a andar por acá y bueno pues ahí esperamos saludar a toda la banda de muchas generaciones dentro del movimiento punk en México y de todo el mundo, así que carnales, muy buenas noches a todos nuestros amigos, a nuestras amigas que se conectan a estas páginas, estamos totalmente en vivo y en directo desde Ruido Estudio, a través de Rockmex, a través de Bambam Records Label Distro y por supuesto tenemos a nuestros amigos que hacen bailar hasta el esqueleto, más, se puede decir que más añejo, más, el esqueleto que esté todavía más reseco, ¿cómo le podemos decir? Pues ya muy carcomido por los años, lo sacamos de sus cenizas, lo volvemos a reconstruir con tantito cinco mil y se pone a bailar al ritmo de los Horror Freak Show. Así es, exactamente, los Horror Freak Shows, totalmente en vivo y en directo desde Ruido Estudio, excelente banda, que bueno, amigas y amigos, que aquellos que organizan eventos, si de repente por ahí hacen alguna tocadita y llevan puras bandas de esas, acá pesadonas, puras bandas true, y de repente quieren invitar a una banda que ponga a bailar hasta el más borracho, ¿verdad? Pues por supuesto que aquí están los Horror Freak Show, totalmente en vivo desde Ruido Estudio, así que gracias por estar aquí, gracias, gracias, gracias por hacernos bailar en esta noche, en este día, en esta tarde, cuando vean la transmisión, donde quieran que se encuentren, si están enojados, enojadas, si hay un chingo de tráfico, si de repente los despidieron del trabajo, si recibieron alguna mala noticia, pues vean esta transmisión para ponerlos de buenas con nuestros amigos de Freak Show, así que Horror Freak Show, lo dije completo. Bueno, preséntense por favor con la banda. Claro, cómo no, vamos a empezar por las damas. Hola, yo soy Morín Bass, Horror Bass, obviamente, pues como verán, toco el bajo. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Peter Guedes, un saludo a todos, muchas gracias por este espacio, y bueno, pues ya, soy el baterista y el más pinche guapo de la banda. El mil por ciento al cuadrado guapo, Peter Guedes. Yo soy Gerard Tamayo, toco la lira y vengo a hacer un poco de ruido aquí, con todos los horror y los locoyos. ¿Y los tlacoyos? Ah, los locoyos, los tlacoyos, ya saquen que hace hambre. Y, por supuesto, tenemos en las voces... Sobek, profesor Chinguetas, a sus órdenes, el cantante, intérprete, compositor, arreglista, manager, frontman y todo lo hermoso que puede tener una banda. Claro, no después de Peter, que es el más hermoso. A sus órdenes, Sobek, profesor Chinguetas. Profesor Sobek, como recordado, esas películas. Y bueno, platíquenos de la historia, cómo ha comenzado, cómo fue que ustedes iniciaron con esta magnífica banda, para la banda que está conectada y que posteriormente va a haber esta transmisión. Platíquenos de esta historia, por favor. Claro, con mucho gusto. Mira, nosotros somos una banda conformada en la pandemia. Decidimos juntarnos ahí, no tenemos nada que hacer en nuestras casas. Entonces, decidimos echar a andar un proyecto. Ya veníamos con muchos años de atrás. Peter ya lleva sus buenos 25 años tocando con algunos proyectos. El señor Tamayo igual, ya unos 10, 15 años, casi 20. Morín igual, unos 5, 10 años. Entonces, decidimos juntar nuestras experiencias en la pandemia para no volvernos locos, porque la pandemia fue algo muy catastrófico. Entonces, decidimos hacer algo resiliente. Entonces, nos juntamos, nos juntábamos en línea, nos veíamos. Ensayábamos ahí, sacábamos algunas rolas, algunas otras que ya teníamos. Y en ese tiempo, decidimos escribir y componer un poco. Cuando empiezan a abrir las salas de ensayos hace dos años, ya es cuando nos juntamos físicamente y le empezamos a dar. Pero digamos que ya teníamos casi dos años recorridos en experiencia virtual. Entonces, ya cuando llegamos a ensayar, te digo, hace dos años, pues ya no fue algo nuevo. Ya llegamos muy experimentados, ya nos conocíamos bien, traíamos nuestros tiempos. Entonces, fue una experiencia maravillosa habernos encontrado y reencontrarnos en persona. Y pues qué mejor que con estos excelentes músicos, que de verdad creo que no hay mejores que ellos. A lo mejor, más guapos sí o más buenhumorados, porque son medio enojones, pero los otros reflexos se conforman hace dos años, exactamente. Pues, dejamos decirle que la pandemia, híjole, pues la verdad, tocando un poquito ese tema, nos cambió la vida a muchos. Lamentablemente, pues sabemos que hubo pérdidas y sigue habiendo todavía, todavía seguimos subiendo los estragos de esto. Pero también comienzan proyectos como este, de las transmisiones en vivo, que vamos a cumplir también tres años. Y por supuesto, el nacimiento de los Horror Freak Show. Así es. Que obviamente, pues, traen con qué. Y que además hemos visto que están constantemente también tocando. ¿Dónde han estado presentándose? Presentándose. Mira, tuvimos la fortuna de, como se decía anteriormente en los programas de nuestra patadita inicial de tocar los pinos, fue nuestra primera tocada. Y de ahí, pues, despuntamos, hemos estado en el skate park de lo que era Atlantis, hemos estado a propósito, que mencionaste la tocada del Foro Mi Clan, estuvimos ahí con los Camtón Noir, ahí estuvimos con ellos abriéndoles el show a ellos, hemos tocado en cantinas, en bares, en tugurios, en bautizos, en exposiciones, sí, exactamente, en inauguración de galerías. Algo nos ven ahí, gracias a la zurda, un saludo a Antonio Gritón, por parte de Secretaría de Cultura, que yo creo que nos ven muy cultosos, o no sé, siempre tenemos nuestro libro bajo el brazo y la jornada, entonces dicen, estos son cultosos. Entonces, tráiganselos para acá. Entonces, tráiganselos para acá, y nos invitan muy gustosamente, como te digo, en exposiciones de pintura, de, este, de, ¿de qué? De cartoneros. Ah, sí, hemos estado también con los, con el taller de cartoneros, un saludo en Santa María de la Rivera, que yo no sé cómo nos bajaron, porque estaba como muy de moda, empezaban con esas situaciones, entonces, pues, hacíamos mucho ruido, yo creo que le gustamos a la señora delegada, qué guapa está, este, y dijo, déjelo, déjelo, déjelo. Entonces, de hecho, ese día fue muy curioso, ha sido una de nuestras experiencias muy, muy bonitas, porque se empezó, habían otras dos bandas, y se empezó a vaciar el asunto, y bueno, está bien, nosotros tocamos igual para cinco personas, que para cien, que para mil, no tenemos distinción. Entonces, dijimos, sí, nosotros vamos a dar el cien con cinco personas, para cinco tocamos, ah, y cuatro eran mis invitados, era uno. Bueno, empezamos a tocar, y teníamos planeado hacer un show de 20 minutos aproximadamente, lo habíamos acordado, empezamos a tocar, ah, sí, no, nada más el audio, se empezó a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, la gente, ya cuando nos dimos cuenta, ya teníamos toda la plaza ahí de Santa María de la Rivera, y la gente así, ay, 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 no se baje, Tamayo, págame la tanda, pero, creo que, creo que ha sido de nuestras buenas experiencias. Tocamos en donde nos inviten, no tenemos ningún problema, hemos alternado con bandas de metal, de punk, en NKTP, tocamos alguna vez en la Casa del Hardcore, ah, perfecto, ahí hicimos buenos amigos, nos han invitado a hacer algunas grabaciones, en esas tocadas, entonces, no tenemos nosotros ningún empacho en tocar con quien nos invite, con las bandas que nos invite, de los géneros que nos invite, porque además, déjame contarte, que nos preguntan siempre, ¿qué género tocamos? Nosotros les decimos que tocamos un género que se llama, ¿cómo morín? Música para locos. Música para locos. Entonces, creo que va muy ad hoc en todo lo que hacemos, con las personalidades, yo soy el más serio, ellos que son los más destrampados, entonces proyectan toda esa locura, entonces decidimos, como no tenemos como un género específico como tal, porque pasamos así por el surf, por el garage, por el punk, entonces decidimos decirle, bueno, tocamos un género llamado música para locos. Excelente, la verdad, pues algo, bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor quien vea y diga, ah, que estoy mal, yo lo comparo mucho, pues imagínense, a mí me gusta mucho Cramps, yo creo que ustedes y a mucha banda más que está conectada, entonces traen toda esa línea, muy chingón, la verdad, y que también traen esta postura, sobre todo, de no tener divisiones, no crear divisiones en absoluto, porque la música, el ruido, esto es universal, y además la convivencia debe prevalecer y existir, sobre todo, que ustedes traen una excelente vibra, y que eso es lo más chingón que pueda existir, porque, pues sí habrá bandas luego de repente que toquen muy chingón, pero pues llegan precisamente con una postura muy, ah, que son a veces muy rock stars, o que de repente lo saben todo, ¿verdad? Entonces, creo que la música debe tener una convivencia, el ruido, porque pues ya ves, hay gente que dice, no, es que el punk es ruido, otros dicen, no, es que es música, bueno, para que no hablamos de los dos, ruido y música, entonces, pues esa es parte de la convivencia, de la comunicación sobre todo, y pues, ¿tienen ustedes disco, o apenas van a grabar algo? No, todavía no, no tenemos disco, hemos estado rolando algunos videos en nuestra página de los Horror Freak Show, de Facebook o de YouTube, algunos videitos, o lyric videos que nosotros hacemos, muy independientes, pero disco como tal, todavía no tenemos, te digo, hemos subido unos cinco tracks todavía, de los que tenemos grabados, pero grabado, grabado con alguien en un estudio profesionalmente, no, todavía no, no lo tenemos, esperemos hay que, se anime alguien en, en decir, chao, dos millones de dólares para la producción de su disco, entonces, nosotros encantados de la vida. Excelente, pues esta música debe estar, por su mente, en algún disco, en alguna plataforma, esta transmisión que se queda aquí, en este canal, en esta página, pues es también para que la compartan, la puedan bajar, la puedan distribuir, porque finalmente para eso son, para que estas bandas, todas las bandas que están aquí, puedan ser muy conocidas, ya son algunas, aunque me han ido aquí, son bastante conocidas, pero en este caso, como los Horror Freak Shops, que apenas tenemos dos añitos, pues tenemos todavía un camino muy largo que recorrer, y va muy bien avanzado, gracias, así que la verdad, es muy chingón lo que están haciendo, pero para que la banda no se desespere, ¿qué les parece si seguimos escuchando lo que ustedes traen? De que este magnífico Garage Pong, Hardcore Rockabilly, Psycho Billy, combinación como Caldo Tlalpeño, alguna vez, cuando tocaba yo en una banda que se llama Graffiti, nos preguntaban, ¿qué tocan? Y mi carnal del monstruo decía, Caldo Tlalpeño, ah cabrón, ¿por qué? Así es. Pues que como que era de todo, una combinación de todo, pero al final te gustaba, ¿no? Entonces, algo similar, los Horror Freak Show, así que los dejamos aquí con los carnales de Horror Freak Show, el ruido estudio para toda la banda, que está conectada, bienvenidos a toda la banda, este martes, iniciando la pequeña semana, de ayer, de un día de cotorreo, de descanso, muchos aprovecharon para leer, para escuchar, para echarse una rola, una chela, para estar viendo al techo, para crudear, para estar viendo películas de Tintán, de Cantinflas, de Capulina, todo lo que quieran, o leer precisamente La Jornada, ¿verdad? Y así muchas cosas más. Entonces, y grabar en ruido estudio, porque seguramente ayer hubo bands aquí, me quedo Javier, grabando, por supuesto, aquí no paramos, ahorita regresamos con ustedes, con los Horror Freak Show, en vivo, en ruido estudio. Gracias, gracias, damas y caballeros, bueno, pues vamos a seguir, con este show, cómico, mágico, musical, que melodía sigue a continuación, querido Tamayo. La romántica. La romántica. Ah, es cierto, es cierto, ha llegado el momento, romántico de la noche, apague la luz, prenda unas velas, sírvase, se te olvidaron las velas, sírvase una copa de vino, ponga esta melodía, dele click, y disfrútela, porque ha llegado, el momento, romántico, de la noche. Esta bonita melodía, lleva por título, ábrete patasqueña. Ábrete patasqueña, 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 Seguro estás con otro, compra pronto lo verás. Ábrete patas queña, ábrete patas queña, nena. No me hagas perder el tiempo, sólo quiero beber más. Seguro estás con otro, compra pronto lo verás. Ábrete patas queña, ábrete patas queña, nena. Ábrete patas queña, ábrete patas queña, nena. Ábrete patasqueña, ábrete patasqueña, nena Ábrete patasqueña, ábrete patasqueña, nena No me hagas perder el tiempo, solo quiero beber más Es seguro que estás con otro contraponto, joderas Ábrete patasqueña, ábrete patasqueña, nena Ábrete patasqueña, ábrete patasqueña, nena Al abrir y no iré más, con renta y me voy a tomar Para tenerte en mis brazos y poderte abrazar ¡Ay, sí! Gracias, gracias Cristín, perfecto Tocando el tema del horror Ahí tenemos el gusto de interpretar esta bonita melodía Llamada Cristín, el carro asesino Es de noche y está lloviendo y no hay quien la pueda detener Es una escultura de hierro, es el demonio con alma de mujer Si tú quieres besarla a ella, a los infiernos vas a descender Si tú quieres besarla a ella, a vencer mutandas que conocer Ella es Cristín, hermosa sin fin Ella es Cristín, hermosa sin fin Todos quieren estar con ella y ella quiere ver el mundo a ser Si tú quieres besarla a ella, a los infiernos vas a descender Todos quieren besarla a ella y ella quiere ver el mundo a ser Si tú quieres tenerla a ella, a vencer mutandas que conocer Ella es Cristín, hermosa sin fin Ella es Cristín, hermosa sin fin El de noche sigue lloviendo y no hay quien la pueda detener Es una escultura de hierro, es el demonio con alma de mujer Si tú quieres besarla a ella, a los infiernos vas a descender Si tú quieres besarla a ella, a vencer mutandas que conocer Ella es Cristín, hermosa sin fin 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 Gracias, gracias 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 ¿Qué melodía sigue? Tamallísimo Un día ya estamos bien adentrados en las películas de terror Salud para todos los que nos están viendo Desde la comodidad de su hogar Y para los que nos están viendo Y para los que estamos aquí También, salud Salud Salud, salud, salud Muy bien Para seguir en este tenor de las películas de terror Y cine escalofriante Para todos ustedes Y porque ustedes lo pidieron Un día En Teja Falta en la carnicería Un cuchillo de cocina En el parque han encontrado Cinco niños Degoñados Un día cualquiera En Teja En Teja Un día cualquiera En Teja En Teja En Teja En Teja En Teja En Teja Se oye un ruido Aquí nace, ahora cerca Hay un fuerte olor a sangre Un día cualquiera enteja, enteja Un día cualquiera enteja, enteja Un día cualquiera enteja, enteja Gracias, gracias ¿Qué tal si le rendimos tributo a la reina de los niños? A Tatiana, ¿te parece? Te late, te late Dicen que Tatiana vivía acá a la vuelta En Chumalhuacán No, en serio, en serio, neta Antes de que se casara con Andrés Puentes Ah, no, pues ahorita creo que ya vive en Monterrey No sé dónde, en Puerta de Hierro Pero bueno, la reina de los niños Después la reina de los cocineros No sé ahora qué se dedique Creo que es A la reina del TikTok Ok, ok Ok, ya que andamos con los ánimos muy arriba Vamos con esta bonita rola de Tatiana Ocho de la mañana Fragmente cansado de la fiesta Juegos que piden caminar y chino bajando la escalera Que me manda a mí venir borracha así Y después bajar con un épico da debajo del voz No te despejo, nadie puede ver dónde llevo la sojera Alto de tanto, baile, tres muscalhombres en las piernas El elevador viene tan lleno que Manto un alfiler para fallar a ver, 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 ver Ay, 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 qué calor Hay peligro en el elevador Ay, 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 qué calor Hay peligro en el elevador Ya que si moterse las me ha de cortar el aliento Manos son todas fuertes y buscan antes de con miedo Que me manda a mí y me despido así Y después bajar con un épico da debajo del voz Ay, 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 qué calor Hay peligro en el elevador Ay, 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 qué calor Hay peligro en el elevador Ay, 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 qué calor Hay peligro en el elevador Ay, 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 qué calor El peligro Quiero una chica moderna Que me lleve a pasear un domingo hacha Púrgete que me compre Una gelatina Y manguito también Que me chupé el alma Que me chupé el alma Que me chupé el alma que me chupen la no, que me chupen la no, que me chupen la no, que me chupen la no. Oh, qué calor con el vibrador, con un vibrador. Oh, when everybody says about the bad, 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 En la batería, Peter Guadalaj 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 De moler, de moler, de moler, de moler, de moler Gracias a Band Band Records A todos y cada uno de los que nos están viendo hoy desde su casita A Tamayo, a Morín, a Peter Por acompañar a los Horror Freak Show En esta aventura musical A Sobeque en la voz Gracias ¡Uno, uno! ¡Ata, ta, 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 ya, 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 ya! Gracias, adenos y caballeros ¡Fuimos los Horrors! ¡Una! ¡Stay! Gracias Y aquí es cuando todos dicen Teníamos que hacer un diálogo Bueno, gracias Ok Gracias México Va, esta rola va para Mamá Se la quiero dedicar Y ahora sí, es en serio Con esta rola nos despedimos Queremos agradecer a Mamá Por las facilidades otorgadas para la realización De este evento Y esta melodía se llama Doña Macabra Abra, cadabra, que la tierra se abre Y que todos se enteren de lo que ya hagas Abra, cadabra, es el momento Final de luz Hasta donde vamos a encerrar Doña Macabra Penderá una esposa a nuestro meredos A ver si como estaba Doña Macabra Tiene encima de nuestro coraje A todos y que nos van a checar Abra, cadabra, que la tierra se abre Que todos se enteren de lo que ya hagas Abra, cadabra, es el momento Y la gente en un ataúd Te vamos a enterrar Abra, cadabra, es el momento 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 Y la gente en un ataúd Te vamos a enterrar Doña Macabra Penderá una esposa a nuestro meredos Y ahora no sé como estaba Doña Macabra Penderá una esposa a nuestro meredos A todos y que nos para disecar Abra cadabra que la tierra se abra en tierra Ha llegado hasta tu ventana Has pasado solo para verte morir Y un jovenario rezamos por ti Abra cadabra en la ola Mercada en tierra Ha llegado hasta tu ventana Has pasado solo para verte morir Y un jovenario rezamos por ti Doña Macabra pendeja una soga en nuestro peretón Y ahora lo que comenzaba Doña Macabra tiene en sus manos nuestro corazón Pero si tienes mal y que tal ¡Bullos no van a soltar la paloma sin ras Y no va a terminar la función Sabadios a quien habrá enterrado Que ahora el diablo será su redentor Doña Macabra pendeja una soga en nuestro peretón Y ahora no sé cómo está más Doña Macabra tiene en sus manos nuestro corazón ¡Gracias! ¡Bullos no van a ser reflitx show! ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos! Y dice, si vas a hacer algo, hazlo con un chingo de ganas, hijo, y de gusto, si no, no hagas ni madres y no le hagas al pendejo, así me dice mi abuelita. Entonces, por eso todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo con esa pasión y la neta, qué chingón, somos muy afortunados porque en Ruido Estudio, que se ha convertido en la casa de muchas bandas y que hacemos, reiteramos la invitación para que nos visiten, pues todas las bandas que quieran estar aquí, ya saben, es totalmente gratuito por ustedes y para ustedes y sobre todo para que quede dentro de este… ¿cómo se le puede decir, mi estimado Sobeque? Espacio cultural. Espacio cultural, pero más allá de que quede aquí el registro de las visitas para que también puedan checar toda la propuesta que traen las bandas. Así que, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti. Hacen bailar hasta el… yo creo que hasta el más borracho baila, hasta el más moribundo lo hacen caminar, ¿verdad? También. Nosotros tenemos otro dicho que dice que para que se diviertan ustedes, primero nos tenemos que divertir nosotros. Así es. Y creo que se logra el objetivo. Así es, qué chingón. Pues, ¿dónde pueden contactarnos los organizadores que amablemente ven estas transmisiones y que de repente ya están hasta el gorro de invitar a las mismas bandas cada ocho días? Parece que no hay talento en México, chingado. Siempre las mismas. Vas a Etizapán, el mismo cartel. Vas a Naucalpan, el mismo cartel. Vas a Chimalhuacán. Saludos a toda la banda de Chimalhuacán, el mismo cartel. ¿Dónde los pueden contactar? Tomayo, por favor. Tenemos todas las redes sociales. Tenemos Instagram. Nos pueden encontrar como los Horror Freak Show. Tenemos YouTube. Tenemos Facebook. Tenemos TikTok. ¿Qué más tenemos? Tenemos correo. Tenemos página. En todos lados nos van a encontrar como los… Ah, sí. Pero eso nada más es el tuyo. Y tú sí cobras, güey. Por eso no me he inscrito. Entonces, tenemos todas las redes. Nada más búsquenos como los Horror Freak Show y vamos a aparecer. Perfecto. Sí, para que… Señores organizadores, aquí hay un chingo de talento. No mamen. Pónganse chingones. Ya estuvo de siempre las mismas bandas. Y que luego, híjole, no. La verdad, qué chingón. Honestamente, suenan bien poca madre. A tus órganos. Y para ahora sí que todas las bandas que de repente quieran hacer una fiesta o una tocada chingona, pues ya saben, los Horror Freak Show con ustedes. Y bueno, haciendo todo un gran show. Algo más que quieran decirle a la banda Antes de terminar la transmisión Morín Pues nada, muchas gracias a todos los que nos están viendo Los que nos siguen Les agradecemos mucho Y como dice nuestro buen amigo Bam Bam Pues contrataciones, ya saben En la página de los Horror Freak Show Estamos en todas las páginas Y pues nos pueden encontrar Ahí pueden mandar Facebook O pueden mandar este, perdón, mesilla Pues ahí nos encuentran, contrataciones Ahí estamos Peter, algo que quieras agregar Sí, bueno, de entrada, gracias por el espacio Y este, pues síganos Porque bueno, se vienen cosas muy buenas Esperen el material Que los va a hacer bailar poca abuela Tamayo Pues creo que ya dijeron todo Síganos, estamos prácticamente tocando ¿Qué? ¿Cada 15 días? Prácticamente, de hecho Tenemos próximas tocadas El 30 En el Valle Ampú, en la Roma El día 7 En el Kiosco Morisco de Santa María de la Rivera Y el día 22 ¿En dónde? En el Binario En el Binario ¿En qué evento? En el Binario de la Roma Ajá En el Festival de Alegro Showcase Ahí vamos a estar Vamos a estar tocando Vamos a hacer como los estelares Entonces, pues cáigan, le manda ¿No? Apoyen El talento nacional El talento nacional Sí, exacto Entonces, pues ahí estamos Están nuestras fechas En nuestra página Hay un código QR En el cual lo pueden escanear Y te manda Hacia el menú De todas nuestras redes sociales Facebook Este ¿Cómo se llamaba? El de la manita Hi-Fi Hi-Fi MySpace Y entonces Ahí tenemos un código QR Muy moderno Que nos hizo el favor De hacernos este Tamayito Muy bien Entonces, ahí Es el menú De todas De todas las redes sociales Páginas De todo Sí, te lo den el choco Exactamente Ahí, la verdad Para que puedan contactar Sobre todo En todas las plataformas Que hoy en día Es una herramienta Que existe Y sirve Pues para las nuevas generaciones También para las generaciones Como nosotros Para poder actualizarnos Pero No dejen de comprar discos Y esperamos que Tener el disco De los Horror Freak Show Por supuesto Y que lo vengan a presentar Aquí a Ruido Estudio Y pues nuevamente Muchas gracias Y gracias a la banda Que se conectó A esta transmisión Para que puedan ahorita Ver su novela Todo lo que Están acostumbrados A ver de noche Esas noticias Que las repiten Todo el día Pues bueno Y recordarle a las bandas Que serán siempre Bienvenidas Aquí en Ruido Estudio Porque esto es por ustedes Y para ustedes Y mi estimado maestro Javier Ruido Muchas gracias Un aplausote Por una vez más Esta transmisión 172 Ya no me acuerdo En cuál vamos 172 173 Pero imagínense El tiempo Vuela Como pajarito Así que Muchas gracias Gracias a ustedes Un honor como siempre Estar aquí con ustedes A toda la banda Nos conectamos Ahora sí Este jueves No vamos a tener Transmisión Porque la verdad Los Horror Freak Show Los Horror Freak Show En vivo Desde Ruido Estudio Gracias Muchas gracias 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 Gracias.